¿Cómo le va, mi amigo? Muy bien, muy bien. Encantado de estar acá. Gracias por tenerme. Desde Honduras a Hollywood. Sin escala, ¿eh? Sin escala. Bueno, sí se escala, en Miami. En Miami. ¿Estuviste viviendo en Miami un tiempo? 20 años. Ah, bien, bien. Bastante tiempo, ¿eh? Toda mi vida, prácticamente. Pero, ¿de Honduras a qué edad saliste? De Honduras salí a los 8 años. ¿Y cómo se te dio de empezar con la actuación? Bueno, comencé haciendo obras de teatro. Sí. Locales en Miami. Y en una de esas obras estaba... Perdón, ¿cómo uno va por el teatro y dice, me dejan actuar? O sea, ¿cómo llegaste a estar en una obra de teatro? De hecho, respondí a un anuncio en el periódico. Ok. Que buscaban actores. Sí. Llamé, le dije al director que no tenía experiencia, me dijo que fuera igual. Sí. Leí una escena y me quedé. ¿Les gustó? Sí. ¿Les gustó? Y ahora, a la distancia, si te pudieras ver en un video, ¿hiciste la escena bien o fue nada más misericordia del director? Bueno, hay cosas que se pueden mejorar. Sí, ¿no? ¿Sos crítico cuando te ves así en la tele? Dices, podría mejorar, o sos de los que se gustan cuando se ven. No me gusta verme. ¿No? No, porque siempre encuentro algo que no me gusta. Digo, eso lo puede haber dicho mejor. ¿Y cómo se retroalimenta a un actor si no se puede ver? Bueno, es que, de hecho, es bueno que te veas. Sí. Pero, en mi caso, siempre encuentro algo que no me gusta. ¿Y entonces preferís no verte? No lo veo. Prefiero ir, estar en una clase o tener un coach. ¿Haces el papel de abuelo? El abuelo, sí. El abuelo muerto, no es que está dentro de un ataúd, el abuelo muerto que viene de la eternidad, supongo, ¿no es cierto? Claro, sí. O es un flashback que va para atrás. Son flashbacks y sueños. Ah, perfecto. Entonces, este... Te tienen que caracterizar para que sea el abuelo. Lo que pasa, el personaje viene de Venezuela a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Llega a Estados Unidos, no habla inglés. Entonces, todo toma lugar en los 70s. Sí. Entonces, la forma que me visten, mi casa... Te tienen que maquillar todo el tiempo. Claro, para que hagas el abuelo. Esta es la... ¿Qué versión es de Juana la Virgen? ¿Es una versión gringa? Exacto, sí. Es una versión gringa de la novela venezolana. De la novela venezolana. Es una chica que, le cuento, no todo el mundo lo tiene que saber, pero yo sí porque me interioricé en su momento que es una chica que quiere conservarse virgen para el hombre de su vida. Por un error en el hospital, le hacen una inseminación artificial, ¿correcto? Correcto, sí. Y entonces, por eso es la virgen, porque va a tener un hijo, pero nunca tuvo relaciones con nadie. Exacto, sí. Y de ahí da... ¿Qué es? ¿En tono de comedia? Es comedia-drama. Trágico-media, una cosa por el estilo. O sea, hay momentos muy agradables, pero también hay momentos tiernos. Claro. Y sobre todo, es un elenco de latinos. Sí. Son tres generaciones de madres solteras. Además, háblame un poquito del complejo. Ese es el próximo proyecto, ¿no es cierto? Sí, ya lo grabamos, lo grabamos en la ciudad de Miami. Es una película de terror y va a salir a finales de este año. ¿Por qué tanta afición por el terror? ¿Sabes que tuvimos muchos actores acá y actrices que dicen que les encanta el género del terror? Yo he hecho algunas poquitas películas humildes, pero digo, nunca se me daría por el terror, porque me parece... Yo sé que todo es efecto y todo tiene que ver con el guión, pero ¿qué es el qué es lo que atrae tanto del terror al que va a protagonizar, al actor? Nunca me lo pueden decir. Dicen, no, es que es extraordinario el género. ¿Por qué? ¿Qué tiene el terror? ¿Qué te apunta más el vicio actoral? ¿Podés tener mayor registro? A mí me pasa que a mí en lo personal no me gustan las películas de terror. A mí tampoco, pero digo, pero tantos actores que dicen, me encanta hacer terror, ¿por qué? Pero me gustó el proyecto porque, bueno, es algo que nunca había hecho. Sí. Entonces, cuando estás en el set, las condiciones se prestan para que... Que muchas de esas cosas no son actuadas. Es como que... Claro. En mi caso tenía... Te asustaba en serio. Me asustaba de verdad. Acá tendría que hacer que te orinas encima. No, es que me oriné. Claro, yo me asusto si empiezan con las cosas raras, cosas que se mueven. Yo haría un buen acting, ¿no es cierto? Me asustaría en serio. A mí me pasó igual. Sí. Me asustaba. Entonces, eran situaciones que sabes que van a pasar. Sí. Pero igual, cuando están pasando, que estás en el set, que todo se ve real. Sí. No puedes evitar asustarte, ¿no? Y bueno, pero eso se refleja, supongo, en la pantalla, ¿no es cierto? Claro, ayuda mucho. Y esto me lleva también a pensar, una de las anécdotas que tienes es que cuando grabaste, porque has hecho varios comerciales, cuando te tocó grabar el comercial de Honda, increíblemente, este señor estaba internado, o sea, muy grave en el hospital. ¿A qué hora te dieron el alta? A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. ¿Y a qué hora tenías que estar en el plató de grabación? A las 7. A las 7. O sea, que le dieron el alta, estaba casi por morirse y se fue a grabar. ¿Qué tenías? ¿Qué te había agarrado? Bueno, me dio una sinusitis aguda. Sí. Que yo pensé que era, no sé, gripe, algo. Ok. Que se quitaba con tomar una pastilla, pero no. Fui a la prueba de vestuario, llegué y mis compañeros pensaban que era un antipático porque no hablaba. Y no podía, no podía. Pensaba que me estaba muriendo. Sí, y aparte no puedes ni respirar. Claro. Entonces, de ahí, de la prueba de vestuario, me fui a la sala de emergencia. Ok. Y estuve ahí hasta las 3 de la mañana. Y al otro día a salir y a grabar. Salir. Con el sinusitis así actuando. Honda, lo mejor para... Era tan curioso porque el reírme me dolía. Era como que... Sí, sí, claro, claro. Pero bueno. Bueno, pero ves, eso es el show, debe continuar. A veces hay que seguir adelante porque si no, uno a veces puede perder una conexión de vida, puede perder algo importante. Claro. Y en una producción así que están contando contigo. Claro. Entonces, y no ir, entonces, una que te cierra puertas y te ves mal. No, y te ves mal. A ver, el demo release, damas y caballeros, vamos a ver un poquitito ahora, creo que hay un poquito de la actuación de nuestro Denis Mencía, hondureño, que se abre paso en la industria. Adelante, señor director. Son solo unas cositas, dijo. No es nada, dije. Es ahí cerquita, dijo. No es nada, dije. He said, Leo, we are done. Just give me the car, please. No, you're not taking my car. Your car? You mean the car that Poppy gave you? Or you mean like this house that he also gave you and that you keep like your sorry, filthy-ass life in? You're such an embarrassment. You don't have any problems. Besides, I need the money. Nothing is happening for me in Miami. I need to get out. And this? Some pretty fast money. Pero yo te voy a ayudar con mi canga que esta fue. Vamos a preparar un gran golpe. Con sangre. La sangre no da miedo. Y el miedo está ahí en la mente, bro. I see you work out. You think? Sarcastic much? No, I don't. I'd just like to know what you think of me. What if I don't want to tell you? I think you just did. You're amazing. Gracias.